...había hecho algo similar. Bueno, en el estudio estamos junto al doctor en Derecho Penal de la Universidad San Sebastián, es académico además, Iván Navas. Iván, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Iván, lo quiero invitar a revisar una imagen para hacerle la primera pregunta. Estas son las imágenes que se conocieron ayer del momento en que el administrador de esta estación de servicios le dispara a estos dos delincuentes. Ahí está, uno cae y el otro sale y también le dispara. Ahora, ¿existe o no la legítima defensa como ya se acreditó en este caso a su juicio viendo estas imágenes? Bueno, este caso es un caso al límite de la legítima defensa. Hay dos requisitos fundamentales que tendría que estudiarse si se da o no. Hay seguramente más antecedentes en la investigación, pero lo que podemos ver en el video es que son dos cuestiones principales. Una, el tiempo, el momento en que se está realizando la agresión, que como vemos había acabado y los delincuentes iban huyendo en ese caso del local. Y el segundo punto sería el medio racional para repeler esa agresión. ¿O sea, su juicio no existe legítima defensa? Yo diría que este caso más bien no legítima defensa completa. Podría aplicarse como un atenuante cuando falta alguno de los requisitos de la legítima defensa, pero como eximente total de responsabilidad penal yo lo veo bastante, bastante dudoso en este caso. Aún entendiendo, Iván, que adentro del local puede haberse producido una situación de más cercanía, porque nosotros ayer también reflexionábamos fuera de cámara sobre este tema y conversábamos que hay una parte que uno no tiene conocimiento, que es lo que pasa adentro. Esta persona que dispara finalmente, que es el administrador del lugar, sale por una puerta lateral, pero da la sensación de que por dentro ya había visto la amenaza de los delincuentes. Sí, efectivamente, pero hay que distinguir una cosa. Una cuestión es que tú veas la amenaza y otra cosa es que esa amenaza se haya acabado. Lo que está claro aquí es que son dos delincuentes o tres que van huyendo. Entonces lo que no está justificado y no cabe dentro de la legítima defensa es cuando la primera víctima, o sea el propietario local, sale detrás de los delincuentes a buscarlos para dispararles. Ahora Iván, claro, entendiendo esto, uno tiene la calma de ver las imágenes hoy acá desde la comodidad de este mesón, pero en el minuto, en el momento que eso pasa, yo no sé si alguien tenga tiempo para darse cuenta si el delincuente está armado o no, en fracción de segundos te puede disparar. Tú llevas un arma que está debidamente inscrita, si se utiliza o no en ese caso, es muy difícil. Hay una fracción de segundos donde se tiene que tomar la decisión. Es evidentemente que uno aquí en frío lo puede analizar con los requisitos de la ley que dice un poco la doctrina, que ha dicho los tribunales, pero en este caso yo creo que hay elementos suficientes para decir que el ataque en primer lugar había acabado y en segundo lugar el uso del arma era excesivo. ¿Por qué? Porque la idea de la legítima defensa, el requisito es poder repeler una agresión cuando esta existe. Aquí lo que hay es una agresión que en principio había acabado y en segundo lugar no era ya necesario el uso de esa arma, o sea, el uso omisivo. Lo que quiero decir en resumen es que a la primera de agresión, cuando tú eres una víctima, no puedes llegar y disparar a matar. Ese sería el resumen, ¿no? Lo que hay que hacer es intentar... ¿Ni tampoco para impedir la huida? Porque también se argumentaba eso. Efectivamente. Ese es un punto. Porque tú no puedes salir detrás de los delincuentes persiguiéndoles, pensando que estás justificado en hacer cualquier cosa porque antes fuiste víctima de una agresión. Eso ya no es legítima defensa, eso pasa a ser venganza. Y el derecho no autoriza a una persona a actuar en esas condiciones. Súper cortito. El tema de la distancia también se tiene que cumplir, ¿no es cierto? La amenaza tiene que ser cerca, ¿no? No es como que yo esté a cinco cuadras y amenace a otra persona, esa persona se siente intimidada. No. Tiene que ser... El peligro para ti tiene que ser real e inminente. Si tú ves a alguien que está a diez cuadras de tu posición, evidentemente ese peligro se aleja un poco de tu vida en caso de que sea amenazada... ¿Y cómo se establece cuál es la distancia que realmente amenaza la vida de él? No hay un criterio objetivo establecido en la ley, simplemente uno va a tener que analizar el caso de acuerdo a las circunstancias, pero aquí se ve claramente que esta persona busca a los delincuentes y les dispara quemarropa cuando estos iban huyendo. O sea, yo creo que ese es ese punto. Habrá más antecedentes en la investigación, la fiscalía seguramente maneja más datos, pero en principio lo que nosotros podemos ver de aquí es que yo podría atreverme a decir que hay de alguna forma un exceso en el uso de la lástima defensa. Perfecto. Podría haber disparado al aire, por ejemplo, y haber evitado que los sujetos, no sé, se devolvieran o un poco de intimidación antes de llegar y disparar directamente a matar al delincuente. Bien, Iván Navas, doctor en Derecho Penal, además académico, está con nosotros analizando toda la polémica que se ha abierto en torno a estas nuevas imágenes. Muchas gracias, buenos días. Gracias, buenos días. 7 de la mañana con 43 minutos, vamos a mostrarles el momento de furia que protagonizó un chofer de un bus del Transantiago luego de tener...